¿Cómo ves tú esta salida, entre comillas, de Mario del acto televisivo más que de la Teletón en sí? Bueno, yo tengo otra percepción, o sea, yo estoy seguro que don Francisco, don Mario Kreuzberger, no se va a dar, no va a dar un paso al costado como lo ha dicho en realidad. Él va a estar siempre preocupado de Teletón. Esto es parte de su vida. Él, si bien llegó en la segunda generación, como lo contó hace unos días atrás, él es la segunda generación de un proceso de una estructura de rehabilitación en Chile que se dio con Carlos Urrutia, que es uno de los directores de Teletón y uno de los gestores de Pro Ayuda al Niño Lisiado. Entonces, él fue el que llegó y dijo, ¿cómo se vería esta institución con un millón de dólares? Al final, la primera Teletón hicieron tres y eso ayuda para que se pueda construir este instituto donde estamos ahora. Y yo creo que para don Mario, Teletón es un hijo más. Entonces, yo sinceramente, yo lo he dicho en todos lados, don Mario va a dejar de estar en Teletón cuando muera. Y tampoco, porque va a seguir ahí su legado. Exactamente. Va a ser inmortal. ¿Te recordás, Adelante, que nos habíamos conocido en 2018 para otro medio y te había preguntado en ese entonces, porque me acordé y la busqué? ¿Ya? Y me dijiste que te gustaría ser como el próximo don Francisco. En ese entonces me lo dije. Sí. ¿Todavía sigues con esa idea? Mira, al grado de... No sé a qué hora hablamos. Esta es mi oficina. ¿A qué hora hablamos de aquello? Mira, yo sinceramente, si me tocara esa gran oportunidad, yo la tomaría con mucho cariño y con mucha responsabilidad. Bueno, creo que, si bien don Mario es un pilar fundamental, pero siento que en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que hoy por hoy no se necesita una persona, se necesitan muchas. Para los tiempos que corren, uno no puede estar en todos lados. En ese tiempo, claro, estaba Teletón de Santiago, después se extendió a Valparaíso y después en Concepción y así. Pero ya con este nivel de Teletón que tenemos, que ya son 14 y vamos para los 16, se quiere construir dos más. Se necesita un equipo de gente. De embajadores. Claro. Pero si se diera la oportunidad y me elijeran, yo feliz. Yo feliz. Estamos padres. Esta es mi segunda casa y yo... daría la vida si fuese necesario, como dice el lema carabinero.